No curamos nada, pero entretenemos. Siempre el argumento para aumentar la nafta fue el precio del petróleo. De 98 dólares bajó a 38 el petróleo. En Argentina sube. Así que cállense la boca y no busquen más excusas para aumentar la nafta, que es todo impuesto. Petróleo. Sí. Bueno, el protocolo que firmaron, el 80% era el valor del dólar, el 20% el valor de la nafta. Aclaremos esto porque hay que leer el protocolo para saberlo. Se guiaron por el 7% de suba del dólar en ese momento. Punto y aparte. Ahora, vos en otros países pagás siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Vas a Miami, volvés al año, lo mismo. Venís acá y decís, no, el 7%. ¿Sabés que me tenés las pelotas con él? Vos no. Claro, pero Miami solo no. El 7, el 6, Cristina cuando decía el 8,2, el 3,1. ¿Quién le da esos números, Choto? Pará, 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 pará. No es, Miami no es solo. Vas a Chile y es lo mismo. Por eso, pero ¿quién le da esos números? Todo el día en la televisión, en todos lados, el 4,1, el 3,2. ¿Quién dice que hay tantos pobres? Es como los 32 y 2.000 perros y marrones. ¿A dónde lo fuiste a contar? Dice, contate, ¿por qué no los agarraste y los encerraste? Dice que son 32, porque eran 35, porque el 3,2 se lo comió cuando se estaba contando. Ay, David, ¿cuánta razón tenés? Habla Marta. Frondizi fue lo mejor que nos pasó en la vida. Ahora, ¿me podés explicar, vos que sabés más, cómo llegamos a esta basura que tenemos? Gracias, hombre. Sí, se llama la degradación zoológica. Normalmente, en la naturaleza, yo lo expliqué el otro día, los animales rapaces o los rapinieros se comen a los menos aptos para ir mejorando la especie. O sea, el león se come al ciervo rengo, bueno, el rengo no, al ciervo. Más viejo, los rengos hay que dejarlos. Al ciervo más viejo. En la Argentina es al revés, a la inversa. En la degradación a la inversa. O sea, acá los más inútiles sobresalen porque no tienen nada que hacer y tienen tiempo para hacer política. Y los honestos se van retirando porque dicen, yo no me voy a meter con estos inútiles en política porque voy a quedar escrachado. Entonces, la gente que tiene dignidad no se dedica a la política. Y los indignos se postulan. Y no tienen ningún empacho en postularse. De hecho, creo que le dan 20 millones al sinvergüenza neonazi este de, ¿cómo se llama el que maneja? Biondini. Biondini. Un sinvergüenza, un cara duro, un neonazi, una basura de persona que ahora recibe 20 millones nada más que por tener un partido facho. Entonces, en esa mierda, en esa rufla de sinvergüenzas y delincuentes que hacen estos pasos de sinvergüenza, en cambio de poner plata en los colegios y en los hospitales, se la vuelven a llevar esta caterva de hijos de puta, vamos a elegir al peor de los malos. Porque ahora es elegir al peor de los malos. O sea, tenemos a alguien que está a punto de ser procesado. Este me gusta. Pero hay otro que violó a tres chicos. Este también podría ser. Está el padre Graci que parece que violó mejor el padre Graci. Che, tenemos uno que mató a la suegra. Ponelo en la lista. O sea, otro que dejó embarazada y la quería hacer abortar a la novia. Este ponelo en quinto lugar. Entonces, estamos armando listas de hijos de puta para ver cuál es el más hijo de puta que nos rompa mejor el culo los próximos cuatro años. Porque nos encanta. Por eso, ¿te acordás que está en la feminista con los tangos? La percanta que me amuraste. La mina, cuanto más le pegaba el fiolo, más laburaba para el fiolo. Y decía, si no me traes plata esta noche, te reviento la boca de un sopap. Y el argentino se acuñó en esa cría, en esa rueda. Entonces, cuanto más te caga el fiolo. O sea, que Cristina te haya cagado y te basuré desde arriba un escenario. Que Menem te cagó y se postula senador. Que de la rúa se hizo mierda la argentina. Y ahora está pidiendo que le paguen la jubilación. Que los indignos estén en la cresta de la ola. Nos encanta, porque vos decís, qué suerte. Tenemos justificativos para no laburar. Y cuando te dice tu mujer, ¿por qué no trajiste plata? ¿De qué querés? A este gobierno de mierda. Y si vos tenés un buen gobierno, vas a tener que laburar y progresar. ¿Y sabés qué es feo de progresar? Tenés un montón de responsabilidades. Dejá que sigo pagando yo los impuestos. Vos hacete la del mono. Sí, habla Viviana de Devoto. La verdad que para mí, el peronismo, cristinismo, dualdismo, todo lo que loísmo. Es una corporación mafiosa que viene a fabricar pobres para después tener poder. Porque el peronismo sin pobre no es nada. Bueno, mirá vos el dato de la ola. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Y no, iba a contarte un dato. Ahora me lo contás cuando... Ahora no me hagas eso de... Estás muy... Viniste muy agrandado. No te quiero colaborar con vos. ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué me ibas a decir, qué me ibas a decir, Gracioso? Que la Universidad Católica Argentina dio ese dato que es terrible, que cada 10 chicos 6 son pobres. O sea que eso lograron a lo largo de estos últimos 15, 20, 20, 25, 30 años. Ahora, le digo a Macri, Cristina de la Rúa. Si vos te levantás a la mañana y escuchás esto, ¿con qué cara te vas a dormir? No te preguntás, soy un inútil. ¿Todavía te postulás? Hola, Bebo. Me gustaría que hables, por favor, del tema del ahorro, de la cultura del ahorro en la Argentina, que ha sido tan manoseada por la inseguridad jurídica. Gracias. Bueno, cuando vos te dejan en el banco, te ponen el corralito y el corralón, y vos no podés sacar los ahorros de toda tu vida, vos automáticamente estás al borde de un ataque de nervios. No, para, la peor estafa fue la Caja Nacional de Ahorro. También, pero empezó antes. Bueno, porque la primer mano que se metió en la guita de la gente... Es la caja de ahorro. Es la caja de ahorro. Sí, señor. Vos ponías las estampillas como un penejo y nunca lo cobraste. Te garcaron de arriba un palo. Siempre. Toda guita robada. Pero además, lo que hay que recordar es que con una inflación que en un momento determinado llega al 50, 60, 70 por ciento, evidentemente los ahorros se delicuaban. Entonces, ¿qué hizo la gente para ahorrar? Compró dólares. De hace 30, 40 años, todos en que ahorran en dólares. ¿Por qué? Y porque con la inflación, la verdad que francamente con pesos no sabía cómo moverse. Y aprendió, aprendió mal, bien, como sea, que cuidando los dólares, agarrando a uno, comprando un poquitito todos los días, o una vez por mes, una vez cada dos meses, los guardaba y tenía ahorro. ¿Qué me contás, no? A cualquiera le ponen auspicio, en cualquier lado mete una publicidad y acá no hay una publicidad para este pibe. Qué vergüenza. Bueno, ¿qué tenemos, Belén? Bueno, hola. En Ituzangó el intendente está desde 2003. Yo pregunto, ¿nadie lo investiga? Porque no está bueno eso, dice. Bueno. Una pregunta, Bavi, sacame una duda. ¿Los venezolanos no tienen dinero para comer o no hay alimentos para comprar? No hay alimentos para comprar. No hay nada, está desabastecido. Y evidentemente, tampoco hay dinero para comprar, porque cuando vos estás en una dictadura, no tenés ni una cosa ni la otra. O sea, vos comés lo que el dictador quiere, ganás lo que el dictador quiere. Lo que hay es mucho afano, porque se encargó Venezuela de mantener a Cuba. Cuba es un país parásito. Lo que te vende es ideología. Es como Maradona. Vos a Maradona le pagás y va y te da la bendición como a Cristina, a Ebe de Bonafini. Hizo la campaña de Maduro, pateándole pelotas al pueblo. O sea, Venezuela bancó a Cuba, y nosotros bancamos a Venezuela con la leche y con él. ¿Con quién era el otro que se estaba? Los pollos. Nosotros le declararon, devaluaron. Y además que es un país que está apoyado sobre el narcotráfico. Además es un país que está apoyado sobre el narcotráfico, porque el ejército es narcotraficante. Está apoyado sobre el petróleo, que se lo venden a otros. Y está apoyado sobre diamantes y piedras preciosas. O sea, lo único que les venía bien a los venezolanos era el turismo, porque es hermosa. Y gracias al gobierno de Maduro, ¿quién va a ir a meterse en un calvario? O sea, Maduro hizo mierda a Venezuela. Venezuela hasta que llegó Maduro, era un paraíso. Antes, hasta que llegó Chávez. En cambio, ahora es una mierda. Realmente es una mierda. No Venezuela, el gobierno. Hola chicos, en Corrientes están pasando música, dice, bueno, música del orto, una hora sin poder escuchar al capo de la 10. Dice, no puede ser. ¿Quién es el gobernador de Corrientes? ¿Cómo se llama el gobernador de Corrientes? ¿Gildo Franck? ¿Es el de Corrientes? No. ¿Quién es? No importa. Dice, hola, Babi, te estoy escuchando. Sos un genio, Juan Corbalán. Guillermo Fernández también dice, vemos a su viejo carcamazo. Sos un genio. Besitos para todos. Bueno, muy bien. ¿Será el cantante Guillermo Fernández? Guillermito Fernández. Guillermito Fernández. 14.48, nos quedan dos minutos de tránsito, tres, y nos queda después la participación especial del famoso Lanny Hangling. Ah, sí, lo conozco. Lo ubico, lo ubico. Babi La Mesa, ¿se sabe algo de la persona que fue baleada anoche en la entrada del Mercado Central por chorros que robaron la recaudación de la entrada? No. No, 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 no escuchamos nada. Voy a disentir con el periodista deportivo, bueno. Si hubiera estado distante, esto no pasaba. Lo hubiese puteado el oyente. Maradona es mejor que Messi, porque cuando la selección no funcionaba, Maradona se ponía el equipo al hombro y Messi camina como los demás. Nadie dijo lo contrario. Nadie dijo lo contrario. Pero ¿por qué hay que comparar? ¿Por qué tengo que comparar a John Lennon y a Mick Jagger si si eran amigos? Bueno, no. A mí me gusta más Mick Jagger. Está bien, pero todo en comparación. Nadie dijo que Messi era mejor que Maradona. Es otra época. Fue muy inteligente, muy acertado lo que dijo. Sí. ¿No coincidís conmigo? No. Tenía que decir que sí. Sí. Ok. Hola, Babi. La época de Menem. Los peones rurales fuimos reconocidos como empleados y tuvimos que blanquearlos. Dice, gracias. Veo, bueno, ¿por qué había estabilidad en la época de Menem? ¿Por qué había estabilidad en la época de Menem? Porque se vendió todo para tener fondos y mientras hubo guita vivimos bárbaro. Como las familias esas que le daban campo todo, lo vendieron, viste, mientras hubo guita. Hubo muchos casos. Yo tengo muchos casos de gente que ha vendido todo y vos decías, ¿cuánta guita tiene? Un día quedaba un pobre. No había más plata porque no generó nada. Babi, veníte a San Juan. Bueno, en mi casa está abierta, con tu hija, tu nieto, en San Juan, Asadito, la van a pasar muy bien, Mariana de San Juan. ¿Y qué edad tiene Mariana? No sabemos decirlo. No me quedo a vivir. Sí, 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 sí. Bueno, acá en Israel también baja el dólar, el euro y los comestibles. Baja. Baja. No, acá sube, sube. La empresa Erza es la empresa de colectivos urbanos de larga distancia más grande del país. ¿Es de debido? Dicen que es de debido. Qué bueno. Messi, el jugador más ganador de la historia del fútbol mundial es Messi. Ajá. Besos, bueno. Hola, Babi. Muy bueno tu programa. Cuando venís a San Juan, bueno, te iré a ver. Te espero con un asadito, pero trae al equipo. Estamos invitados por el gobernador de San Juan, así que por ahí hacemos un espectáculo en San Juan. ¿Qué opinas del suplemento por desarraigo que cobra la expresidenta en su recibo de sueldo? Es insignificante al lado de lo que tiene. Buen día. En Río Negro, el Ministerio de Educación reemplazará los conceptos madre, padre y sexo por hijo de y género. ¿Qué opinan? Para mí es una pelotura. Es una paja más. Es una paja más. Es una paja más. Es que no hacen nada. Dicen que en la escuela no hay educación y joden con esto. No, no, no. Dicen que en la escuela no hay educación y joden con esto. Eso hace perder tiempo a la gente. Mañana los docentes de Capital Federal van a hacer paro. Eso es como entrar con la mascota a comer. Hicieron una movida de 15 días para el pedo, para distraer a la gente. ¿A quién le importa la mascota o no la mascota? Si la gente no tiene para entrar a comer. La mascota te la come vos. ¿Por qué no se pondrán a legislar cosas más importantes? ¿Por qué no? Porque son todos socios. Están en la rufla de la FAN o todo. Hola, soy Silvia. Acá hacen cola en Pilar para retirar una bolsa de mercadería. ¿Vos sabés, Bavi, no? Sí, sí. Y denuncié los camiones que salían de la Fundación Evita, de la calle Cordero, ahí en Vierreyes. Pero ¿sabés una cosa? Todos con el teléfono en la mano de alta gama y con un pucho en la boca. Compran voto y voluntad. Ahí lo anotan. Dicen, a ver, Josefa Pérez, vos tenés que ir a votar atrás al lado. Y le dan un cosa de comida. Acá te preguntan, ¿cómo hacen para comprar esos teléfonos? Abrazo. Muchos son afanados y muchos son afanados. Hola, Hanglin. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, campeón? ¿Todo bien? Sí. No, pero no pueden ser afanados todos los teléfonos. No, muchas veces se afana para ir a comprarlo. Claro. Y muchas veces los compran afanados ya afanados. Ya. ¿Cómo puede ser que vos tengas que cambiar el teléfono cada dos años? ¿Por qué? Porque te queda viejo. Es caduca. A mí mientras me atiendan lo uso. Sí, yo también. No me divierte comprar eso. Es carísimo. No, yo ahora tengo uno barro que filma. Sí. Va, te licúa. Mira. Aspira. Sí. Tienes GPS. Ahora le están por agregar como aplicación el BIDES. BIDES. Para que... Para te lavas el culo cuando te... Tiene... Escuchame. Ah, tiene todo. GPS. Multiplica, divide, suma. En Suiza. Sí. Directamente ves como está tu primo en la terraza tomando suelo. Espectacular. Seguí las calles por ordenación. Lo único que no puedo es hablar con el que quiero hablar. Ah, no sabes. Ahora, menos mal que anoche yo estaba enloquecido. ¿Qué pasó? No, porque me quedé frente al televisor y menos mal que Luis Majul aclaró cuál había sido la discusión con Mirta Legrán. A mí me dejó... Se pudría todo. ¿Vos sabés qué Majul se pone a la altura de Mirta Legrán como si fuera ella y yo? No, Luis. Fue un malentendido, Luis. No, yo estaba enloquecido. Voy a aclarar ahora, dijo. Ahora cuando empiece el programa voy a aclarar cuál es lo que habló toda la prensa. Un tema nacional. El país. El país. No, no, yo estoy... Sí, la verdad es que yo estaba... Sí. Temblaba. Yo en un momento dije, uh, pa, 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 estamos al borde de la revolución, ¿viste? No, sí, y eso hubo un conflicto. Parece que llamó Macri y le dijo aflojá, 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 porque esto es la democracia, ¿viste? Y Mirta tembló, en un momento tembló. Sí. Él le pidió estar solo a Mirta. ¿Vos sabés lo que son tres horas solo con Majul? A mí me invitó una vez el programa. Y era así, estaban ustedes. Dijo, hoy tenemos un programa, ¿cómo es tu nombre? Esteban. Esteban, ¿está Esteban? ¿Vos? Belén. Y Lanihan. Lani, ¿cómo te va, querido, Ronaldo? Ya estoy con vos. Un segundo, ya estoy con vos. Voy a hacer una editorial. Y te comió dos horas y vos entrás como un boludo. Lo tenés que ver. Y tú después te dices, a la vuelta, estoy con Lanihani. A la vuelta nada. Y mi niebla, y mi niebla, no me va a nosotros. Lani, Lani, Lanihani, Lani, ¿te acordás cuando estabas en Atlántida? ¿Te acordás que yo estaba? ¿Dónde estabas? Sí, ya estaba. La gente decía, Luis, Luis, sigue Lani. Ya estoy con vos, Lani. ¿Qué carajo me llevas, pelotudo? Y se pone, antes de empezar el programa, se pone atrás de la cama, tiene complejo de enfermedad. Dice, ¿estoy bien? No. Pero, ¿cómo estuvo brava la cosa del Benfrey también? ¿Con Mirta? ¿La volteó? Con Rick McCool. Le arruinó 50 años, 50 años de almuerzo. 50 años de almuerzo se arruinó. Qué bravo, eh. Yo podía estar solo con Mirta para hablar. Mirta no quiere, no le importa. Bueno, pero es un personaje. Por eso siempre que digo, la gente que se juega, el Luis Pobre no es creíble. Viste que la gente dice, debe ser triste que te digan, este, no, como no está la nata lo puse a Majul. Viste que es como, es como en cambio de leer el diario, el fascículo.